Oye Harry, te reto a que juegues solamente con las cosas que te da el Super Hydro que está en clasificatoria Si lo logran los panas te damos 10.000 likes Uy 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 amiguitos, vayan dejando ese like porque ahorita cumplimos con ese reto ¡Sí señor! Bueno amiguitos, ya nos encontramos aquí en una partita de clasificatoria Y estoy looteando, aunque, aunque Tenemos que cumplir con el reto de usar solamente las cosas que me da ese Super Hydro, amigos Así que por mientras, para defenderme voy a elegir estas armas que acabo de escoger Por aquí tenemos chalequito y casquito nivel 3 ¡Wow! ¡Agradecido con el de arriba! Yo creo que el destino quiere que gane esta partida, amigos Así que ya saben que hacer, todos dejando su like ahorita mismo Porque se viene el bui amiguitos ¡Sí! A ver mis panitas, estoy tratando de encontrar ese Super Hydro La verdad no sé en que lugar pueda caer A ver, vamos a revisar el mapa, eh Tenemos que estar pendiente al mapa porque pues obviamente ahí te marca el Super Hydro donde va a caer Y por aquí tenemos, uy, una pelea de boxito, loquito Una pelea de boxito Ah, no, 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 destino es boxito, eh Este es un jugador real ¡Ojo con eso! ¡Ojito con eso, eh! Pendiente, pendiente, amiguitos Vamos sigilosamente, eh A ver, a ver, a ver ¡No! ¡No, amigos! Miren, aquí va a caer el Super Hydro Y la chismosa ya me marcó No puede ser, ese enemigo ya sabe dónde estoy Pero bueno, bueno, nos llevamos todo esto, perfecto Ahora sí ¡Uy, uy, uy, uy! Lo tenemos aquí arriba, eh Lo tenemos aquí arriba Parece que tendré que ensuciarme las manos Ahorita mismo con la maxi, te lo quito ¡Uy, uy! ¡Pal piso, hermanito! Vamos a ver qué tiene por aquí, moneditas Perfecto Y ahora sí, vamos a ver Dónde cae el Super Hydro Yo creo que aquí, eh ¡Uy, qué es esto! ¿Es como una cajita? ¿O qué pedo? ¿Qué es esto? Es como una cajita de herramientas ¡Uy, qué raro! ¡Uy, miren! ¡Ahí viene el avión, loquitos! Eso significa que ya tiró el Super Hydro ¡Miren! ¡Ahí viene, amiguitos! ¡Ahí viene! ¡Sí! ¡Sí! Ahorita va... ¡Ay, pero cayó por la parte de allá! Yo pensé que iba a caer ahí Yo pensé que esa cajita Tenía que ver con el Super Hydro Pero al parecer no Bueno, 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 amiguitos Les explico Este Super Hydro Tienes que quedarte quietito Porque tiene tres niveles El nivel uno te da cosas Bastantes buenas ¡Uy, uy! Hay enemigos, con cuidado Bueno, vamos a botar Todas estas armas Porque solamente vamos a usar Las armas del Super Hydro Ahora sí, vamos a ver Vamos a ver Qué armas nos da O qué cosas nos da En el nivel dos del Super Hydro, amiguitos Vamos a ver Vamos a ver, a ver, a ver, a ver ¡Uy! Nos dio un francotirado chaleco Nivel tres Y muchas cosas más ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, amiguitos! Atentos, eh Atentos que si viene el nivel tres Vamos a ver Qué nos pueden dar aquí, eh Ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso Espero que nos den por ahí Una buena arma de corta distancia Porque pues obviamente Necesito una para poder No, 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 no ¡Ay! Me dieron otra vez la AWM No puede ser Pero me dieron un chalequito a nivel cuatro Un Super Chigamitos Así que estoy chetadísimo Estoy chetadísimo Pero primero me curo Porque tenemos un enemigo Por la parte de allá, eh Pendiente ¡Ay, miren! Por aquí tenemos una horizontalina Eso significa que podemos sobrevivir ¡Uy, uy! Puse una pared culo por aquí Porque ese enemigo me está... No, no, no Se lo digo, se lo digo ¡Uy, uy, uy! Uy, ese es un jugador real, eh Ese no es un boxito Miren, ya sé dónde está Ya, sí, dónde está Perfecto, amiguitos Primero me curo Y luego lo combatimos, ¿ok? A ver, ahora sí Ahora sí ¡Sal de ahí, loquito! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí, loquito! ¡Uy! ¿Dónde está? No lo veo, eh No lo veo No me marca No me marca la mira al cuatro Yo creo que desapareció Bueno, mucho mejor Porque nos liberamos de un problema Pero, amiguitos Tenemos aquí otro problema Porque acabo de cambiar la WM Por una Max 7 Porque, pues obviamente Necesito un arma de corta distancia Para defenderme, amigos Y el Super Hydro Solamente me da francotiradores Y yo no soy muy bueno Con los francotiradores Y peor en celular Porque estoy jugando en celular, amiguitos Así que Quiero que me comenten Ahí un castigo Por intercambiar el arma Que me dio el Super Hydro Así que, amiguitos Ya saben qué hacer Explótenme los comentarios Con un super castigo Hola, amiguitos Miren, por acá va a caer De nuevo el Super Hydro Así que tenemos que ir allá Porque tenemos que lootearlo Espero que esta vez Nos dé buenas cositas Porque aquí nos dio Uy, uy, miren La chismosa me marcó Un enemigo atrasito, eh Uy, tenemos aquí Una ratita, loquito Vamos a eliminarlo Con el francotirador A ver, es hora de usar Por aquí la WM, loquito Lo tengo Lo tengo, lo tengo Pero, uy, uy Le voy a la cabecilla, eh Le voy a la cabecilla No, no puede ser Le di en el pecho, loquito Pero no importa, no importa Porque ahorita se viene El tiro más épico De todo Free Fire, loquito Uy, le di en el pecho No puede ser Bueno, por ahí tenemos Otro enemigo Que está por la parte izquierda, loquito Y por allá También tenemos a uno, eh Tenemos un enemigo Por aquí cerquita Ay, aquí está de hecho Aquí está de hecho Pero es un boxito Es un boxito Con cuidado, loquito Vamos a hacerle 13, 14 Y para el piso, hermanito Ahora sí nos vamos Nos vamos porque por aquí Tenemos el Super Hydro, amiguitos Y creo que vi un enemigo Atrasito, eh Creo que vi un enemigo Allá atrasito Sí, 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 sí Mírenlo, mírenlo Uy, se me escapó Se me escapó Bueno, 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 bueno Bueno, me dieron por aquí Muchas paredes Perfecto Se viene el nivel 2 Y por acá vamos a eliminar Este enemigo Uy, perfecto, amiguitos Ahora sí Ahora sí eliminamos a un enemigo Y ya solamente quedan 15 vivos Y por acá en el nivel 2 Nos dieron muchísimas cositas Y creo que están repitiendo Los mismos premios Debería, Garena, ser un poquito Más dinámico E intercambiar los premios Que te da el Super Hydro La verdad Las cosas como son Oh, no puede ser No puede ser No puede ser Por aquí tenemos un enemigo Que me está disparando Con cuidado, con cuidado Ahora sí desbloqueamos El nivel 3 Y nos dio Y nos dio Doble ADM No puede ser, amigos No puede ser Yo con la doble ADM No soy tan bueno Pero bueno Parece que nos quedamos Con la MAG7, eh Ve, ve nomás Ve nomás Bueno, amiguitos Todo parece indicar Que por aquí tenemos Un camperito En esa casa De segundo piso Así que tenemos La misión de bajarlo De ahí Uy, 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 uy Paré, paré, paré Ay, me dieron por detrás Y por delante No puede ser Ay, amiguitos Nos curamos Nos curamos rápido Ya empezó la batalla, eh Así que nos ponemos Modos serios Nos terminamos de curar Por aquí activamos Y ahora sí vamos a bajar Ese camperito Que está por ahí, loquito A ver, a ver Mírenlo, mírenlo Ahí está, ahí está Ahí está, loquito Uy, uy No puede ser Qué malísimo Lo tenía en la cabecita Ay, lo tengo de nuevo Lo tengo de nuevo No, 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 no No, 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 no Ay, menos mal que puse Paredo Porque si no me bajaba, eh Si no percibamos el reto Amiguitos Con cuidado A ver, con cuidado Con cuidado Nos metemos por aquí En esta casita Salta Ahora sí, ahora sí, ahora sí Tenemos que bajar Ese enemigo camperino, eh Tenemos que bajarlo A ver, a ver, a ver A ver, asómate mi güey Asómate mi güey No, mírenlo, mírenlo Ahí está, ahí está Ahí está Pero No, está en movimiento No puede ser, amigos Esto se pone complicado A ver, a ver, amiguitos Vamos, todos déjanos un like Para la buena suerte, amigos Tenemos que, que matarlo, eh La zona ya está llegando Así que tenemos una gran ventaja Para eliminarlo Así que prepárense Prepárense porque se viene La quinta kill, eh Se viene, se viene No puede ser Ese tipo se está escondiendo A ver, aparécete Sésamo Apárécete ¿Ya es toda, güey? Nah, no Uy, 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 uy Buenísimo Le dimos un 101 Nada más, la verdad Está un tiro nada más Así que asómate mi rey Asómate Aunque, aunque si nos dejó Demasiado tocados, eh Nos dejó demasiado tocados Con cuidado que ese tipo es insano Es muy insano Pero bueno, 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 bueno Máxima concentración, amiguitos Mmm Tenemos que estar enfocados Enfocados en ese objetivo A ver, ese objetivo no sale Ese objetivo es camperito No puede ser, amigos Ay Vamos Vamos, amigos La zona ya está llegando La zona ya está de mi lado, amiguitos Así que Pendiente, perrito caliente Tenemos que acabar con este inimigrante Es un poeta Es un poeta A ver, a ver, a ver No sale ese enemigo Ya pasó bastante tiempo Y no sale Pero qué tipo de campero es Uy Uy Lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo No, no, no No, está disparando por la parte de allá Ay Tenemos un enemigo al costado, eh Tenemos un enemigo al costado Pendiente que me disparó Me disparó A ver, a ver, a ver Lo tengo, lo tengo, lo tengo Disparamos en la cabecita No me aparece el puntito No me aparece el puntito Uy Le di, le di, le di, le di, le di Al parecer es un boxito, eh Ah, no, no, no Es un boxito Es un jugador real, eh Pendiente, pendiente, eh Igual, de todas maneras Tenemos que acabar con él Tenemos que acabar con él A ver, a ver, a ver A ver, amiguitos No, no, no No, no, no Hazlo a matar a mi reina Uy, la tengo, la tengo No, se puso a recargar el arma No puede ser, amigos Ay, pero estoy de malas A ver, y el enemigo Creo que ya se escapó No No puede ser, amigo Uy, aquí está el enemigo Vamos Perfecto, amiguitos Le dimos en toda la cabecita Ahora sí Parece que solamente queda el enemigo De allá para eliminarlo Pero no sale No sale Y la zona ya está llegando A ver, qué raro, eh Qué raro, amiguitos Bueno, yo me voy Yo me voy Porque ya solamente quedan cinco Como pueden ver ahí Por aquí tenemos una cajita rojita Uy, uy, uy Me dio un chalequito nivel tres No, tío Un chalequito nivel cuatro A ver, a ver A ver, cómo lo reclamo No me salen los ítems No me salen los ítems Ay, ahora sí Ahora sí Reclamamos esto Y ahora sí, amiguitos Yo creo que tengo una horizontalina, eh Creo, creo Si no reclamamos esto Bien, perfecto, amiguitos Tenemos botiquines Chaleco nivel cuatro Ya estamos chetadísimos Y vamos a revisar Si tenemos la horizontalina Ahora sí, vamos con todo Vamos con todo, amiguitos Porque creo que la vamos a ganar Por aquí tenemos un enemigo Así que pendiente Perrito caliente Primero que todo Vamos a ver Qué nos da este Hydro, loquitos A ver, tenemos balitas De la URUM Perfecto Y por acá tenemos un enemigo Que se está disparando, eh Se está disparando un enemigo por aquí A ver, vamos a ver Vamos a ver Pero, pero antes Vamos a mejorar nuestro chaleco Ahora sí ya estamos blindaditos, eh Estamos blindados, amigos Así que vamos con todo Ahora sí viene lo chido Vamos a buscar el enemigo A ver, no estás Uy, aquí está el loquito Aquí está Vamos, vamos Chú, 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 chú Uy, perfecto Perfecto Lo mandamos con su abuelita, hermanitos Ahora sí Nos llevamos todo esto Uy, uy, por aquí tiene botiquines Me lo voy a llevar, eh Me lo voy a llevar Pero no, no llega a mi mochila Listo, ahora sí Ay, no, ¿qué hice? ¿Qué hice? Me reclamé por aquí el escar No puede ser Tenemos que por aquí Nos curamos Porque estamos tocados Y listo, amigos Solamente queda un enemigo Como pueden ver ahí Así que deseándome Toda la mejor suerte del mundo Porque aquí vamos, eh Santa madre Ahorita vemos qué pedo A ver, vamos a tratar De buscar el enemigo Debe estar por aquí cerquita Uy, salió volando Ay Yo creo que es un hacker, eh Ah, no, no, no Es un hacker Parece que usó por ahí Un dispensador A ver, a ver, a ver Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo, le disparamos Miren, se quedó ahí en el muro Creo que ya sabe dónde estoy Así que ojito, ojito, ojito A ver, sal de ahí, amiguito Sal de ahí Bueno, parece que tenemos Que acercarnos nosotros Me encargaré de eso de inmediato Según la chismosa Me lo acaba de marcar por aquí Así que está demasiado cerquita Así que vamos a disparar No, no le cayó, no le cayó A ver, está arribita, eh Está como en esa pampa Pero, pero, pero Nosotros somos más astutos Y ponemos por aquí una pared glue Así que ya aseguramos zona Ese enemigo tiene que venir Y así Vamos por aquí a poner Otra chismosita Para que nos detecte Dónde está A ver, a ver Dónde está Mirenlo Está aquí al frente, eh Está aquí al frente, amiguito Vamos a tirar por aquí el light draw Para ver si nos toca un lanzapapa Loco y lo bajamos Ay, sería bastante épico Bueno, bueno, bueno El enemigo está viniendo Está viniendo Mirenlo, está allá Está allá, loquitos A ver, a ver Le apuntamos Vamos Le dimos uno de 150 Está tocado Está tocado No, se cubrió, se cubrió, se cubrió Bueno, bueno Atentos, eh Atentos, amiguitos Que si viene lo chido Si viene lo chido A ver No, 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 no Me curo Mejor me curo, mejor me curo A ver, tranquilo, Harry Tranquilo, tranquilo Hay que saber manejar la situación Porque sí Está complicado, eh En estos momentos Sí estoy muy nervioso Así que tenemos que estar concentrados En ese objetivo Mírenlo, mírenlo Aquí viene No, no, le cayó la bala No, le cayó, no, le cayó No, le cayó A ver, a ver Aquí viene No, no puede ser No puede ser A ver, loquitos Tranquilos, tranquilos Vamos a respirar Y vamos a calmarlos Miren, aquí viene Aquí viene Cada vez Cada vez que se mueve Yo me altero, loquitos Es que estoy muy nervioso Bueno, bueno Por aquí ponemos para el club Porque se me rompió, loquito Ay, a ver, a ver No lo veo, no lo veo A ver, vamos a tirar por aquí Granaditas A ver, le tiramos por aquí De allá No, ese tipo sí es hacker Ese tipo sí es hacker Bueno, bueno, bueno Ahora sí le disparamos Uy, uy, loquito Vamos No, me bajó, me bajó Pero por aquí tenemos La horizontal linda No puede ser, no puede ser Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos No, loquito No puede ser Nos robó el bull amito No, 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 no No te la puedo creer Pero, pero, pero Nos sumaron más 77 puntitos Ay, ay, ay Ay, ay, ay Eso se merece un like Pero también cometemos un castigo No, 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 no No, no, no No, no, no